Me preguntaron sobre si era mi primera Copa del Mundo, deje que era la segunda porque también cuento la Alzheimer. Y bueno, me preguntaron si estaba estresado, si estaba nervioso. Me preguntaron... ¿Y cuánto estás? Y sí, la verdad, nervioso estoy, estoy tratando de bajar los nervios al máximo para no estar estresado y no tener dolor de cabeza después. Por eso te saca muchas piernas para el partido y la verdad que pensamiento positivo y mucha confianza, todo se resuelve. También me preguntaron sobre cómo los habían analizado los ingleses y yo, habiendo jugado en la Premier, si los conocía más, que les había dicho a mis compañeros sobre ellos. Y la verdad que, bueno, nosotros los analizamos como equipo, más que individualmente. Normalmente sabemos que son fuertes y más o menos la despeza de cada uno, pero el sistema de juego que tienen ellos es muy bueno. Te quería preguntar justamente sobre eso. Acá va a dar el equipo Johnson y tenés a Wilkinson, Inga, Twilaghi y a vos te va a tocar Ash. ¿Cómo se para ahí? Y primero con tackle fuerte abajo, la verdad que es nuestra bandera, el tackle, la defensa. Y bueno, eso de ahí vamos a poder dar un paso adelante. Yo creo que si lo podemos agarrar en su línea sin pasar la línea de ventaja, sin que ellos gane en metros, le vamos a poder sacar un poquito del ritmo del juego que ellos quieran ponerle. O sea que van a querer darnos fuerte de uno contra uno físicamente con los forwards y con los tres cuartos que la verdad tienen jugadores muy físicos como Tyndall y Twilaghi que van bien frontal. ¿Qué es lo mejor que tiene Ash? Bueno, dijiste recién que hoy en día no podía andar, ni que estés nervioso o ansioso. ¿Cómo lo manejar? ¿Cómo entras en otras cosas? ¿Ves películas? Hoy en la mañana no lo pude manejar, la verdad era ir al baño seis y media de la mañana y empezar a pensar y después cuando te crees y volver a dormir no podés cerrar un ojo, pero bueno, la verdad es dar de vuelta, poner la cabeza contra la almohada y bueno, forzar, tratar de poner pensamientos positivos o en otra cosa. ¿Pero no pensando en el partido así? No, 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 el partido siempre uno lo piensa, pero siempre con pensamientos positivos más que, uy, este me va a hacer esto, este me va a hacer lo otro. No, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer lo otro, este va a ser mi mejor tackle, este va a ser mi mejor pase. Yo creo que así uno va tomando confianza y más que nada en los entrenamientos que venimos haciendo que las cosas vienen llegando bien y creo que eso te da mucha confianza también. ¿Qué es lo mejor que tiene Aston? ¿Qué es lo mejor que tiene Aston? Aston tiene todo, la verdad que es un jugador con mucho potencial, es muy rápido, pero la verdad que corre mucho, atrae los racks y a veces deja débil su punta. Yo creo que si lo podemos enganchar ahí, que siempre va a estar corriendo alrededor del rack para, por si alguno se corta, va a estar ahí. Si lo podemos nominar y ver dónde está él para directamente bloquearlo antes que llegue al offload o al pase que le pueden llegar a dar, va a ser la clave. Gracias. 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 Gracias.